¡Escantamos! ¡Escantamos Cristo! ¡Escantamos! 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 ¡Oh, Señor! ¡Escantamos! ¡Aleluya! ¡Escantamos! 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 ¡Oh, Señor! ¡Gracias! 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 ¡Alяти. ¡Gracias! 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 Yo quiero verte yo quiero verte yo quiero verte Levanta tu mano y cantamos Aleluya y adorale Aleluya En el cielo hay una adoración y nosotros nos unimos a este coro angelical Si Señor Tú eres Santo mi Señor Tú eres Santo mi Señor Aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!